Coño, Ryan Giggs se llama igual que Ryan Aire. Y que el bosón. Madre mía. Ryan Giggs es el hermano de Giggs. Frodo Bosón de Giggs. Frodo Bosón de Giggs. ¿Algo más? Quítate. Quítate. Que luego está activo. Que es Bilbo, ¿no? Que es Bilbo como el Atletic. El Atletic la de Bilbo, o sea, ¿no? La Atletic de Bilbo. De Bilbo Bosón también. De Bilbo es el pan ese que compro yo para hacerle el chico muy chido. Joder. El festival del humor. Y cuando abres Tenerijos te pones el Bilbo, ahí también te lo metes. Me gusta grabarles en Bilbo. Y el Bilbo también es un grupo de música cantada. Y el Bilbo, es verdad, tío. Que por cierto, que murió hace poco uno de ellos. Sí, además era Carlos Marín, tú. En italiano. Que va a Carlos Marín. Carlos Marín. Como mi padre. Carlos Marín se llama a su padre, tío. Sí, sí. Dios, coño, que mi padre cantaba en el Bilbo. Qué bueno que seguimos el de tú. Ya, habéis terminado ya. Ya, perdón. Sí, perdón. Bueno, estamos entre los diez primeros, ¿eh? Ojo. Pero psicológicamente no. Sí. Pero bueno, sí.